Música Música ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Esta es pequeña, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos! ¡Puérrenlo! ¡Puérrenlo! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¿No va a haber DJ en medio o no va a ir? ¡Sí, sí, sí! ¡Está apostando, ya! ¡Está apostando! ¡Venga! ¡Venga, que va, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Millones por favor! ¡Qué esquísima! ¡Feliz! ¡Venga, veamos con frío! ¡Vamos con frío! ¡Rejad con frío al este mismo! ¡Eh! ¡Feliz! 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 ¡Jajajaja! ¡Vamos a caer por la pibola! ¡Apantito de G! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer por la pibola! ¡Córre, corre! ¡Eh, me rompe! ¡Papadrado, hijo! ¡Venga! ¡Vamos a caer! ¡Córre! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Oh sí! ¡Casi está tarde! ¡Vamos a caer! ¡Espera que no se sienta! ¡Espere! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Gracias! 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 ¡Aguadras, macho! ¡Corre un poco! ¡Gracias! Música ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Gracias! Música Música ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Confiti con la Lola! ¡Gracias! ¡Ángeles! ¡Mira lo que dice! ¡Que se va con la Lola! ¡Que se va con la Lola! ¡Como Fiti se va con la Lola, pues se va con la Lola! ¡Gaví! ¡Escucha! ¡Que tu niño se va con la Lola! ¡Le jode, eh! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Viní! ¡No, eh! ¡Escucha! ¡Gracias! ¡Hermelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!